La novedad nos engaña Y el espargo monetario Y el franquido y color Y el patrimonio nacional Lo gasta la burocracia La guerra externa sigue diciendo Y la pobreza sigue viviendo Deja de echar al gobierno Y su sistema ya ha podido 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 Deja de echar al gobierno Y su sistema ya ha podido 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 Deja de echar al gobierno Ya ha podido 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 Capodino, me está lanzando el coño, así se llama Capodino Capodino, 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 Capodino Capodino, 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 Capodino Capodino, 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 Capodino Capodino, 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 Capodino Te has morrido, déjame echar a tu rito y si te va a ir a tu rito Te has morrido, te has morrido, te has morrido, te has morrido Te has morrido, te has morrido, te has morrido, te has morrido